Música Música Que me toquen un porro, caballero Que me toquen un porro, es lo que quiero Que me toquen un porro, caballero Que me toquen un porro, es lo que quiero Rico, huevo Carabalí, de las Puelas y Marrones Con un recorrido por los litorales, por Colombia Por todo este territorio Disfrutando, es lo que tendría de novela de Rinaldos